10 Datos Curiosos de Toy Story La producción de una película completamente animada como Toy Story se aprobó después de que se estrenara Nightmare Before Christmas de Tim Burton, quien probó su éxito en taquilla para 1993. Los creadores de Woody y Andy admitieron que sin el éxito de Burton, la película no hubiese llegado nunca a los cines. Barbie no aparece en la cinta número 1, esto porque Mattel no había autorizado que se utilizara la imagen, porque creía que la cinta iba a ser un rotundo fracaso. Cuando vieron que no fue así, dejaron que Barbie apareciera en las siguientes películas. Debido a esto, en la primera cinta el papel de Betty iba a ser para Barbie. Otra compañía que no permitió la aparición de sus juguetes fue Hasbro, quien negó por completo la aparición de G.I. Joe en la cinta. Cuando se dieron cuenta que iba a ser maltratado por Sid, el vecino traviso de Andy. Así que los creadores de Toy Story decidieron usar a los muñequitos militares que hoy todos conocemos. Fue la primera película animada de la historia de los Oscars en ser nominada a un premio de la Academia a Mejor Guión Adaptado. Pero perdió contra sospechosos habituales. Ohio Art Company, la compañía que fabrica H.A. Sketch, la pizarra, se encontraba en bancarrota antes de Toy Story. Pero después de permitir que la marca apareciera en la película, la compañía se salvó con un incremento de las ventas del 20%. El primer título oficial de la cinta fue You Are A Toy, pero para algunos ejecutivos sonaba muy retorcido como para ser infantil. Creo hoy en día a muchos les hubiera gustado. Josh Widow, director de Los Vengadores, fue guionista de la película y creó Desde Cero a Rex, el dinosaurio verde. Muchas historias extrañas se han creado con respecto a la ausencia del padre de Andy en la película. Sin embargo, en 2010, los creadores confesaron que no existía porque simplemente no podían pagar los costosos diseños humanos en la animación. En su semana más productiva de trabajo, Pixar generaba 3.5 minutos de película. ¿Se imaginan qué cantidad de trabajo se empleó para hacer la película? Existen innumerables cambios de otros personajes de películas de Pixar en toda la saga. ¿Has visto todos? Y recuerden, no importa lo basura que se sienta, siempre serán importantes para alguien. ¡Suscríbete al canal!